El Ya sabes cual es el sitio de nosotros Oye, ¿quién elija a otro? Hágale Como quiera A mi me trama pues porque hay mas o menos Que hace dinero muy rápido Y se hay mas o menos donde No hay que abrir puertas de nada Sino que entre los de entre los aviones Pero como usted quiera y quiere marcar otro punto Yo si, yo quiero hacer eso unas misiones Pero no se de donde se hacen esas vueltas Ah mira se retrasado eh Si no por alla Ay Dios con amén Vamos para alla, vamos para alla Para la vuelta Dios si, son dificiles No se de donde van Alla para el punto que esta marcado el azul Uy, uy, uy Uy no La bienvenida que nos dan No caigo Esta la bienvenida que nos dan Si hombre Ahí me quedé corto Yo llego Elimina todos los objetivos de la zona Vamonos, vamonos Ahí no, ahí no se quede que nos bajan Hágale primo No Si, la vemos o que Ya la voy yendo eh Usted va acá con audífonos normales o cascos No, con audífonos normales No, con audífonos normales Ah, ya, ya Yo tengo cascos Pero A ver A ver, lo espero pues Usted me esta hablando a mi Si Si Claro papi Ustedes mismos Que viste calza Uh-huh O sea, pongas este chaleco pues Para que no ande por ahí tan Aquí No hay plata No hay plata Tiene gente usted Tiene gente usted Radar personal y peligro en el aire Está siguiendo a alguien No, si ese hermano ya lo mataron Vamos Que pataco Y que ni pienses que lo voy a sacar No, ya se fue Ah no Si hubiese sido sensato se tiraba con el pelotón Epa No hay más Acuérame la espalda, ayúdame R, R A ver A ver Un saludo A ver No hay más Un saludo Tiene usted A ver No hay más Un saludo A ver Está poco papa Cuidamoslo de nosotros Vale vale 8400 no? aqui hay un poco de blindaje corporal vale 8500 no? si ya 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 lo tenemos vamos en movimiento en movimiento ya sabes que nunca despidas las espaldas esta despidando y corriendo o golpea venga venga comprame esa vuelta una vez lo vamos a comprar allá aqui esta suelta la suelta ah tienes que dar memoria si si es que por eso ahora le esta diciendo vea 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 pucha vea 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 ya exacticos vamos compre de la mascara si 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 lo quiere no yo tambien tenia pero de hecho el amigo no la guardo no porque como tengo la pantallita para ser enemigos la suelta no 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 vamos por la vuelta no 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 Ey, eso amarillo que es La siguiente es o no o que Me marcaron Me marcaron Ya, ya terminó Ya, ya no lo está marcando Ey, yo pienso que Esa zona amarilla que está en el mapa Va a ser la siguiente zona Cúrame, cúrame Que vamos a jugar con un Ahorita jugamos con un peladito que es bueno ¿Cómo se llama? Es que jefecita Ah, sí, sí Espera, ya te hablo ¿Nos invitando o qué? Sí, al chat del grupo Ah, bueno Hola, hola Sí ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Vamos para la zona? Debería comprarse otra mascarilla y dame también una a mi Vamos a la tiendita allí ¿Cuánto vale el UAB? Yo lo compro a R. No, 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 comprese un kit de reanimación mejor. Venga, vea. Ya, ya lo compré. No, con eso ya lo compré. Vamos a ver si pasa o no. Te compró kit de reanimación, ¿no? Sí. ¡Ma! Imagínense la de gente que hay en esa hamburguesería, huevón. Normalmente hay que esperar. Ahora imagínense estos tiempos que me digo, abren de vez en cuando, huevón. No, pero es que él fue a comprar a una distribuidora para hacerla nosotros. Y se quedó. Más ricas en la casa. Me va a muchas que comer comida chatarra en la calle. Es más, quiere que le diga una cosa y no me va a creer. Yo le tengo unas cosas a la puta hamburguesa. si? a todas? claro, a mi no me gusta la hamburguesa, yo la comí se vomita, a mi si me gusta pero a mi no le gusta es que? la carne? no che, en general, si la carne, la hamburguesa, en general, estas tantas peyes no, por que usted por ejemplo, no le puede echar esas cosas, pero ademas que puede ser la carne, que no le gusta la verdad weón, no se, es que una vez me asqué, me asqué mucho, porque vea, yo vivía en España, me vine para Colombia otra vez cuando me vine, weón, como acá fue un barato, yo todos los días salía a comer a todos los días hamburguesas, marita, hamburguesas, hamburguesas cuando, cuando un día, no se que, normal, y mejor comer una hamburguesa ni cuanto me he comido, y tomado esa vomitada que me pegue, y me pedía pala mira el cayote no compro la leche ahorita ay mira solo después de una si vamos esta escopeta se queda mas duro, pues pienso yo que vigile ese entradito de ahi acá la llevo mirando vean la nueva zona segura vamos mirando para donde vamos a irnos espere que digamos por aca o que, por este carrito alguien puede conducir a donde lo marco a la izquierda suya este ah bueno vamos por ese ahi atras tenemos una bolqueta weón voy a ir por ella hagale lo espero aca si hagale si o fuese el que rompe ese vidrio fui yo fui yo voy por la camioneta que ahi tengo mascaras y me pongo esa ah yo conduciré que parte de españa vivía cantabria 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 bueno vivien dos casas de cantabria y en valencia valencia y alicante melas de ciudades melas de ciudades por favor por cindas si si pues yo ya tengo la mia vamos 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 no podemos quedarnos si si weón españa muy bonito loco aca mi respeto sin palabras si si ah claro weón mucho lujo mucho respeto mucho como aca en colombia mucho pobre que como que iban una camioneta fantasmeando comillativo mucha envidia mucho celos ya no se ve nada de eso se ha relajado no 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 la gente es muy bien personalidad es muy diferente al colombiano otra raza no melo y usted es hincha de quien del barça o real no del real si no fue al al bernabéu al bernabéu solo una sola vecesita pero de pequeño estamos chico hay una expresión de un helicóptero para que se ha disperso esta loca esta allá arriba hombre esta loca esta loca nos bajó a los pupilos si ya 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 ahorre muni ya se fue ahorre ahorre y hasta hasta esto y y y Allá atrás Me lo bajé, me lo bajé ¿Seguro? Si, si Venga, comentámonos bien mejor Que estabas poniendo en riesgo la misión ahí Como que estaba solo Espera, me pongo las placas que ese pido me vació No me fumo de milagro, ¿oyó? Si o no Ey, otro por allá, Velo Vamos a pilarlo Si sabes Se subió Velo, velo ahí arriba Esperate, será que me queda acá Yo lo vi subiendo, ay Velo, me lo pido esa loca A la zona segura Se lo pegó Pegó un disparo, esa loca Se lo pido, ojo Se entre los... Se fue allá por los callejones Sí, 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 sí Hay movimiento Vámonos, no, se metió para la casa, sí Vámonos, se metió para la casa, sí Vámonos No, no, no Mira, mira Otro carrito por acá Vámonos Uy, me baje, me baje No, no, no Déjalo, vámonos Ya, ya Vámonos Hay que bajar Freno allá Freno allá El van a mandar la descarga Vámonos Parquese acá, sí Bueno, ya sabes, pues Eso es muy blindado Eso aguanta mucho Yo tapo por acá, esta cara Se encarga de cubrir ella. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ahora ya es A1. No le dispares todavía. A solo. Vamos a cargarnos. Ah, pero ya se va a matar con él. vea otra, otra contacto muy raro buena amigo se da malas placas no pero es que en su mano es un peligro vayan a la zona segura sube, sube, sube sube, sube, sube de la nave de una yo conduciré Llegó la hora de arrollar Rápido, que las máscaras nos sirvan es para la última Para la zona final Llegó la hora de pisar RR, LL, L Aquí ya vio el clima Ya lo arrolló Loco, Loco Cúrase bien, cúrase bien Cúrase, papi, que es un blindado Que no va a estar en un pecano, no nos entran en la malva Ah, tío, adentro Bueno, cuántas entradas hay? Por allá hay dos Vamos para el balcón, vamos Tres Bien Vaya, allá hay tres No tiene una bomba para poner algo Nada, tengo pura Z-Mex Madre Nada Nada No, no, no No, 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 no O estés parando? Si, si, era yo Ya, si ya sabe terminar Yo, ya, ya No dispare No dipare Ahora el que revela nuestra posición Acá debajo lo tenemos Estamos en zona El cargueselo de allá Por allá hay tres Buda, Buda, ojo Llamate a uno Se arriesgue Verlo, verlo, ahí viene Uy, loco Fondencia no se ha observado que es Tienen la mira Me ha matado a uno Puta madre Me mataron Me mataron Usted sigue manejando Epa, eso va a ser Fíjelo, fíjelo, fíjelo Buena, buena, loco Hay otro carro acá Voy con la zona Voy con la zona, voy con la zona Muerte, muerte ¡DONAMUR! 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 Gracias.